estamos en una mega rampa espectacular buena buena de veras vas a flipar hay como 80 cosas por medio para esquivar porque hay curva para que vayas de la olla de desperdicio como de la o lo que hemos salido no sé no sabes dónde ir ayuda ayuda por aquí tengo miedo y que subir por dónde no sé por dónde empieza la rampa por aquí es esto que es esto como gira este coche no de mal y abajo qué es esto qué guapo que acabe muy rara sí 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 o sea que no te pilla que te lanza afuera potencia ventilador está pero la pelota no se mueve pero es una movida esta rampa por medio me cago en la puta vaya hay huecos por medio a ver vamos a jugarnos la mierda no sé de pie para arriba dejamos un mortal pim pam yo creo que es muy probable que explote ay ay qué es esto qué es esto marcos aquí hay minas también sí 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 madre mía no sé qué está pasando no entiendo nada uy un hueco vale vale lo hemos pasado y esto de aquí qué es es rapidas ay mierda pensé que podía pasar por encima no se pasa nada empújame no no hacia ahí no pero hueco no tonto vamos esquivamos me cago en todo el ventilador tío joder que es que esto pega no no que me cago por el hueco ahora venga te caíste el pegó el ventilador me metió por el hueco ya es que el ventilador si es que tienen cuidado en verdad ¡eh! me empujó un ventilador hacia abajo gracias si lo pillas bien yo creo que renta ¿espera y ahora? ¿dónde que ir? no entiendo he llegado abajo ah ah vale eso es muy raro marco se llevaba abajo pero literal llegué por no sé qué ostensión del ventilador ¿y dónde está el punto? por aquí por medio y vamos a saltico lo veo lo veo 5.5 ¿qué es la función contra él? ¿dónde está el punto de control? no lo veo vale yo creo que esta sale bien me he chocado venga tú puedes chocar seguro que llegas ahora ojo pero es bastante empinada más de lo que parece sí y es bastante curioso en verdad si lo piensas ¿no? sí está guapa pero o sea no puedes conducir bien porque aparte luego vas bien y de pronto coges un coso este que acelera te acelera ¿sabes? y ya pierdes el control qué susto vale me rayé por un momento porque yo no veía por dónde había que meterse ¿en serio? al final de todo ¿sabes? ya ya vale ¿y dónde se empieza la rampa? eh... como que dónde se empieza pues tienes que ir donde salimos ¿sabes? pues se... a ver ¿se vuelve a empezar raro? sí no, no, no ya esto lo... lo arreglo ¡Uy! ¡Uy! ¿sabes? ¿sabes capaz? ¡Uy! ¡Ya va! hostia bueno eh... ¿y así? no, no se arregla ¿no? lo cojo así a este coche va mejor este coche está guapo ¿eh? no sé qué coche es la verdad no lo tengo pero está... está guapo está guapo está bien tuneado la verdad sí la verdad que sí está guapo ¡ay, ay! mierda ya verás ya me gustaría que la rampa empezara rollo como todas no veo, no veo, no veo ¿dónde voy? ¡ah, agujero! mierda es que no ves o sea cuando te empiezan a pegar muchas cosas literal no ves dónde estás es una pasada ¿a que sí? sí, la verdad o sea es una rayada en verdad si lo piensas qué flipos que ya más bien hostia ¿qué pasó? estoy en el flying line flying pero no me da no me da no me da hostia si me da hostia voy por la pared la peta no igual es la clave ir por la pared cuidado cuidado eh oye pero esta rampa está guapa está guapa sí está curiosa ojo que voy perfecta no choco contra nada aún ay fue a hablar 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 y choco sabes vamos doble mortal y tú oh gracias el impulso no he hostia me he quedado la doble bomba ¿cómo te quedas? easy peasy easy peasy easy peasy para el va vamos allá ya verás ya esto me lo hago yo con los ojos saltito este ya de locos de locos nos quedamos por aquí esquivamos esquivamos ventilador fuera no llego 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 tengo que llegar o sea tengo que llegar estoy al lado no pero me lo he jugado bien la verdad la mierda fucking grúas hostia pasa por encima del submarino del final poquísimo hostia Margos tú estás ahí ya no he pasado ¿qué es esto? no sé no 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 me vas a caer con un ventilador me aparto me va a reventar el coche sí ¿cómo sí? hay que estar ardiendo mi coche ¿dónde está el punto? ¿moriste? abajo de todo murió qué penita ¿verdad? qué asco de la marga ¿por qué te ríes? hostia no 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 es justo o sea te juro que la bajada que hice fue muy buena Blanc escribió la hostia de 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 una cosa y tal era era una bajada de 10 tomando es que me falla muchísimo era una bajada de 10 era de 11 incluso lo que pasa es que al final se volvió de 4 no pero es que te juro que era muy buena mi bajada no te lo digo por ti fuera mía no me he flipado no me gusta que empiezas y pierde la magia de los truquillos que puedes hacer al principio este coche es una castaña ¿qué coche? el siguiente no sé qué es esto pero parece un saxito o así y es que he rayado a los putos ventiladores no, sexo un sexo dijiste saxo dije axo perdón escuché cosas raras no, un saxito es diferente no sé como un opel o así de hace unos añitos ya, ya au no sé que me sepa estoy liando al principio bueno, ahora tengo que llegar o sea, no tiene sentido que no que no llegue llevo los ventiladores y volamos easy pisi perfecto hostia no, yo creo que en esta pista ir a por el otro no sale rentable la hostia que te puedes pegar eh, te veo explotaste, vaya exploté contra esto, en serio sí, te he visto, la verdad explotaste contra eso que parece de alien, ¿no? sí, contra el platillo volante no entiendo sí, sí sí, sí ok, o drift no, tenemos que bajar juntos, Marcos así, chocamos los dos ahí liamos al otro, ¿sabes? claro, como no llega con los ventiladores queda por medio ¿cómo? la próxima la bajamos juntos venga, va eso, pero solo si te pierdes o sea, si mueres vale, yo voy a pillar esto tú siempre, este ¿eh? ¿eh? ¿qué renta un montón? es una rapita ay, pues no venga, va, ahora la cojo hostia, no no la vi ay, no ¿qué pasó? ¿qué pasó? me ha liado la arreglamos, la arreglamos la arreglamos easy pisi easy pisi nah, esto está hecho ya está hecho, está hecho nah un crack en la marco fucking mentirador fucking mentirador qué rampita hice qué pinche la rueda ¿quién está? esa rampita te ayuda un montón en tu suerte ay, ay me choqué como una mía ah, vale que atraviesas el globo ¿ah, sí? del final yo pensé que había que pasar por debajo de algo no han puesto es un submarino o algo así, ¿no? ah, sí ¿qué reinicio de mi verdad? ah, la test explota hasta el final es que me me espaloneo contra el muro ¿qué va? sí, sí al final no con el cazo hostia yo como me llevo me rayé fucking mentiradores no, no, no me jodas ¿te mueve todavía? se ha muerto me llora fórmula 1 ahora hostia, qué fuerte te he hecho una carrerita venga, dale conmigo tengo también ay, pero tú ¿por qué me te veo bugadísimo? te veo bien a ti hostia te veo fatal, ¿eh? hola sí no te vamos yo adelante que si no pierdo a ver o como pille la rampa con esto flying flying ayer fui una vez y como me caí no volví la verdad hostia bueno, ahora tengo un descapotable ¿qué pasó? bueno, que fórmula 1 realmente es descapotable siempre sí, la verdad bastante descapotado es ¿no está rampa por la por la otro lado? no sé ¿puedes dejar de dar vueltas? por favor, gracias ahí te caes no, no a ti también es que las me han tirado es una cerdada ya pues yo veo mal este crán en mi pantalla qué pena pero te viste a mí hace un momento no entiendo por qué ahora te veo mal no ha pasado nada eso está hecho, ¿eh? eso sí, está en la mía lo huelo, lo huelo como ya fuck o sea, pues no explotan las minas una pena, la verdad ay, me la han liado oscuridad madre mía ahora venga aparcado rolling, rolling ay, cómo está mi coche yo creo que mi coche no funciona ya bueno, me he caído no pasa nada es que si no se ven por los lados te caes fuera es una pasada no no vaya él también se ha caído vuela, vuela ¿tienes turbo? no, no tiene turbo de eso es como un nitroso ¿sabes? se llama kerbs vale, ya empiezo mal no pasa nada no pasa nada vamos, vamos vamos o sea, que la que te veo ¿qué pasó? yo a ti la verdad pero bueno, no pasa nada igual tengo que reiniciar la siguiente no pasa nada ay, 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 ay ay, ay corre, corre no pasa nada y si, pisi y si, pisi no, también y si, pisi la verdad joder, me como todo yo también la verdad qué desastre controla, controla controla la mina no, popa ay, dios mío ay, dios mío marca el sube me recuerda sabes el ¿a qué? espera, estoy pensando alfaguis no, es que no me acuerdo el nombre no, esto que tiras le das es que no me explico es que no sé explicarme lo siento el micro te estaba volviendo a hacer la movida el otro día que creo que me va a amar el juego si quieres no hablo no, no, yo ahora no te lo hice pero es cuando hablas fuerte yo creo que es por algo del micrófono lo tendrás al 100% seguramente tienes que verlo en el micro te puedes lo veo ay ay bueno, qué barro vale, vuelvo después ¿cómo vas? llegando con el avioncito ¿qué coche te toca ahora? el Fórmula 1 eh, sí te voy con el ¿tú con qué vas? el coche fantástico del safari qué coche fantástico mi tío va borracho voy viendo colores ¿qué le pasa? me van cambiando los colores del juego ¿cómo que te cambian los colores del juego? se va drogado mi tío oye, ¿cómo estás tu primera persona? ¿cómo se cambia la primera persona? ¿cómo se cambia? esa es la misma pregunta de todos los días ya, a ver, se me lo olvido ¿ah? ¿te lo puedes recordar? no, no subes todo ¿cómo no vas a subir? te lo juro ¿qué dice? ¿qué dice este chico? ¿qué no va este coche? ay, mi madre a ver, ¿cómo que gargarilla está un poco más atrás? va fumado el tío vamos, vamos potencia, niño que no llega vale, llego, llego hostia, qué lamentable acaba de ser o sea, yo subiendo la rampa y justo cuando estaba subiendo la rampa me comí una hélice F me quedé sin capota hostia por lo que me costó es llegar hasta aquí no, perfecto no tan perfecto espectacular nadie confiaba yo confiaba yo no ah, bueno vamos del ladísimo ¿eso qué es? o sea, no sé cómo no me he caído, eh mi coche va un poco aplastado un poco, dice ¿dónde está el punto de control? allí ¿pasamos por aquí? pasamos no, guacho el punto de control es mío entonces no te quedas un agujero yo estoy tranquilo joder, antes le hablamos ¿te quedaste con un agujero? justamente al decirlo vaya y ahora vas a subir la rampita de verdad que voy como fumado pues se me ha cambiado el color la pantalla no entiendo ¿no te habrás tomado algo tú una vida real? creo que no ¿crees? uy, eh creo el café sabía raro el café sabía muy bien sí, ya había de ser abro what the fuck bueno reiniciamos ah, es el ya es el mismo coche que yo, ¿verdad? dame otra vez un golpecito ojo, me salva la trampa y me impulsa es mi amiga dios mío qué castaña de coche ¿pero no se te ha cambiado el color de la pantalla todo el rato? no este chico que se ha tomado creo que es verdad mmm no sé, no sé voy a tu por la delcha todo voy a por la izquierda es que no gira este coche venga tú eh, me he caído para abajo ¿pero qué es esto? no, 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 no este coche es una mierda es que no va bien ni cuesta abajo me cago en la madre que lo he parido ¿qué? ¿qué? ahora me juzgaba antes me juzgaba pero ahora ya no puedes no, no, que yo llegué arriba y me caí para abajo que lamentable tu vida hombre, gracias de nada qué majo este chico a veces la verdad es que me pasa a mí ahora y lloro gracias hombre, de nada lloro otra vez yo para abajo para que luego para que luego digas que me golpeo si no estaba yo bajando sí, claro nah yo me quedo aquí frenado mira, hostia del ventilador ya me baja es que no llego arriba es que no llego arriba ¿qué es esto? ay dios mío que no llego arriba y yo a ti te impulsé o sea, de nada como llegues Marcos como llegues me vienes a ayudar ¿qué le pasa a este coche? me lo debes ahora voy, ahora voy hostia, no sé si prefiero este coche o el carrito golf eh, pues el carrito golf creo no sé si prefiero el carrito golf es que no soy capaz de subir tengo el coche todo reventado voy a reiniciar mira mis ruedas voy totalmente doblado madre mía, ¿cómo va este chico? la rueda atrás a la izquierda y la rueda delante a la izquierda dobladas en sentidos contrarios pues eso eso es sanísimo para el coche ¿sí, no? no, agujero no no lo he cogido no lo he cogido vamos no no, Marcos ¿qué haces? pon la rueda de repuesto que la tienes ahí esto va muy mal Dios mío, este chico no gira si gira para donde quiere el coche la dirección está un poco mal si, la verdad perfecto no hostia, esto va a acabar mal he pasado he pasado la rampita ya está o sea, que si he subido lo básico ¿sabes? no, vale pensé que no iba a ser capaz no me lo pasó vale no sé si ¿llegaste? llegué, llegué pero me ha costado una vida entera hombre, yo te he ayudado mucho no te olvides sin mí no estarías ahí hostia, cómo vuelo atrás hostia, cómo vuelo calla que tengo el coche ardiendo ¿en serio? sí ¿ves cómo te cambian los colores de la pantalla? no, no me reventaste el coche por eso cambiaron los colores y dice ah pero el turismo R ¿no? y si no sé creo que no ¿ustedes van a ayudarme a subir? voy, voy ¿dónde estás? cayéndome ¿y viste la primera? no a ver tienes que pillar la potencia máxima desde aquí desde la derecha ya ves es que este coche se levanta ¿sabes? es como que coge tanta velocidad que se levanta ¿por qué estás viendo mi pantalla? no, pero porque tengo otra pantalla delante de la tuya o sea no veo tu pantalla con la otra vuela vuela, vuela bueno, este coche es facilísimo vale ¿qué coche le llevas? un deportivo súper guapo ala, ala vaya madre mía no voy de lado, de lado voy no, hueco ¿qué haces? ¿qué haces? para, para, para para me cayó al vacío exterior y ahora otra vez subir la rampita esa vale no pasa nada eso es el máximo como un handicap con ese coche bueno, eso es que no va el coche para ver para que le cuesta es que eso no ha pasado lo mal que va este coche por aquí arriba que no llego he petado cuando llegué al ay, sí que llego sí que llego despacito no, no, no no, no, olvídate olvídate, ya se acuesta no ¿y qué haces? no, no, no estoy acelerando, eh no, no, freno atrás y vuelvo a intentarlo que eso es una mierda una cacota gorda cacota gorda bueno, hay buenas bueno, no,ẽ espectacular espectacular ¿qué coche? El 600 es súper megatuneo ¿Pero por qué no subo? Si tengo que acercar a la niña 100% Algo debo empujarme Que me da pena ir hacia atrás Aquí viene Gracias Vamos, vamos Madre mía, cuánta carrera niña me diste Cuidado Bueno, bueno, chao Vamos viendo Este coche corre mucho más que el tuyo Bueno, pero el tuyo está aquí al ladito Solo que estás tepeando Eso es trampa Está usando los hacks Va de lado este coche Pero todo el rato Joder, me vuelvo para arriba, me cago en la puta Me tienen manía Uy, no puede ser, chequeé contra la navaja Y me mandó para el agujero, qué fuerte Mierda Otra vez, me estoy comiendo todos los ventiladores Come, come Come, come Come, come Vale Squivo Esquivo Esquivo No me caigo Los derechos No, no sube esta chica Es su Kunter máximo Natural Calle, calle Venga, va otra vez Yo te apoyo Pero A ver, Marcos A ver, Marcos Querido A ver Ya voy Chao ¿En qué momento me pasé? Es que Se me da la vuelta el coche Por cierto Lo he intentado No, no No sé qué hace Que se levanta la hostia Que se levanta muchísimo Como se levanta Se me gira en el aire A veces Que no llega O sea, es una pasada Mira Voy bien Aquí se levanta Y voy volando Por espacio Y no llego Por Por 3 centímetros No, guacho Así es Como Me queda aquí Paso de la carrera O sea No entiendo Por qué no vamos a empezar Arriba ya ¿Sabes? Vamos No, es que me está Pocando las narices ¿Qué es esto? Confiamos Confía siempre Confía siempre En el poder ¿De qué? Cristo, rey Cristo, rey He llegado arriba Madre mía Ahora ya si llego abajo Es un milagro Vamos a confiar En Cristo, rey ¿No, Marcos? Sí Y llego Que viene Que viene Que viene Vamos allá Full focus Full focus Rampa Full focus Rampa Full focus Rampa Me caí Perfecto Y vamos Esquivo Me respeto No pasa nada Esquivo Me cago en mi vida Esquivo Dejo de decirlo Quilo A ver ¿Qué necesitas Para llegar? ¿Quieres que te cante? Esto está Siento complicado La verdad ¿Ya pillaste el truco Para subirlo? Sí Creo que sí Pero bueno Que ve un poco Lo que viene siendo Un poco de helado ¿Sabes? Pues Hostia Ven ando a volar El ventilador Hostia Oye El otro también No para Mandármela Todo Muy bien Si te mandan hacia abajo Está bien jugado Sí Pero voy del lado No soy capaz de darme la vuelta El coche ¿Qué es esto? Madre mía No entiendo nada No me puedo caer otra vez Que el pase este coche Está agafado No entiendo nada yo ¿Qué es esto? No vayas mucho por la izquierda Que te vas al agujero Hostia No puedo No controlo el coche Llega hasta aquí Sin controlarlo yo ¿Sabes? O sea Literal No puedo hacer nada yo A ver si ahora Vamos allá Que no puedo darle la vuelta al coche No soy capaz De hacer nada Solo de rebotar Como una boba Y me voy pa'l hoyo No ¿Qué es esto? Tremenda salvada Madre mía Marcos Que estaba en un agujero Ay ¿Te salvaste? Sí No entiendo nada Vale Lo he controlado Llegar abajo ¿Qué te parece? Ay me cago en la puta No puede ser El ventilador Me va a reventar el coche Llegó abajo Madre mía Madre mía No sé cómo O sea Te juro Que he llegado abajo Con el impuesto De Literal No controlo el coche Imposible fue Madre mía Qué carrera más intensa Yo intentando hacer algo Y no hizo falta ¿Y tú qué? Llegas con ese coche Al buen informe Me estoy callando En todos los agujeros Y sigo como fumado Como viendo colores Sin meterse en todos los agujeros Vamos allá Venga Esta es la tuya Yo no sé por qué Pero presiento Que esta es la tuya Confío en la rampa otra vez Confío Confío Y me cago en el ventilador No pasa nada La arreglamos Cojo la rampa igualmente De lado Perfecto Perfecto Derrapamos un poquito Así Vamos Oh no Un puto nitro La meta ahí tan lejos Y tan cerca Ah que tiene la meta O sea no la meta Sino el icono Al que hay que llegar El punto de control Sí Vamos I fucking Este coche está guapo También Hay coches guapos Que son un poco XD La verdad Perfecto Perfecto Hemos llegado Y este es el coche Ah no Este está guapo Sí Este está guapo Ya dije Este está Aguchi Es potente Ese es facilito Aguchi Susu Susu Está la mía Está la mía Por aquí Por aquí Por aquí Madre mía Ay meo Llegaste Sí sí llegué Increíble Cuidado Que fuerte Mi personaje va como fumado Todo el rato ¿Cómo que va como fumado? Pues se me va cambiando el color de la pantalla Esto no frena El drogas le dicen Y eso Pues sí Pues sí No sabía yo esa faceta tuya No soy yo Esa es la pantalla Mira Es el punto Mira la pantalla Fíjate un momento en ella Venga va Mientras vuelo para arriba Veo tu pantalla ¿Dónde es de color? Lleva todo igual No Pero ahí no está cambiando Por ejemplo Está cambiando todo el rato Está como con un filtro puesto Ah sí Vamos Voy con un camión raro Después de algo Espectacularmente La mejor bajada Del espectáculo El espectáculo ¿Qué pasó? No veo No ve Estás ciego Me he quedado atrapado Ponte gafas Límpiatelas No Vaya Ese no Me he caído en el agua ¿Qué dices? También Ese es el karma ¿Ves? A mí también me pasó Pasar el tenía que pasarle también Qué desgracia Con la buena bajada que fue Hostia Se sale de la pista Uy No ¿Esto qué es? Un De armas Creo Un camión de armas Mira que te estoy Me estoy acercando a ti Marcos Yo no digo nada Pero estoy muy cerca ya Sí Esto es alguno Mira Vaya Pero ¿Por qué me he hecho Que ir contra esto? Ya verás aquí Vamos Volamos de nuevo Perfecto No pasa nada Vamos muy de lado Nos mandan a la verga Tío Joder Qué pedazo Puto Hueco A ver Dónde está Sokran Que él lo manda a volar Lo que no está reiniciando ¿En serio? Ey Pena Qué claxon más pocho Tiene este cabel ¿Qué estás con el Camino de cerrado? Que te toca a ti ahora Creo Puede ser Vimos Vale Vamos perfecto ¿Ese no es el Camino de los Helaos? No Parece Pero no Qué limpio Qué clean El stop No me parará Una mina igual Sí Hostia No, al agua otra vez No, por favor No, no te vas a caer al agua ¿No? Marcos Marcos El mazoca Madre mía Pero Marcos ¿Estás bien? Hostia No te creo No te estás seguidas Nada Marcos No tiene sentido Puedes llorar Puedes llorar No, no, pero llorar Ahí, ahí Pobrecillo Dice yo Cuando No sé Pero O sea ¿Dónde está Ese agua? A la derecha Vamos otra vez Otra vez Otro intento Vamos Es que iba Limpísimo Aparte Sí, sí Lo vi Lo vi Hostia Como vuela Yo también Hostia Como vuela Espérate Espérate Como explote Me rayo ¿Eh? Muere Mía Hostia Se pegó No, tío Otra vez a la puto agua No, me rayo ¿Cómo vas a caer Otra vez al agua? No, no Frena, frena Frena No veo No veo No veo Hostia Me mandaron a volar Los ventiladores Ay, Dios mío Ay, no No Venga, ¿tú a dónde fuiste? No lo sé Bueno, yo me caí al agua otra vez No sé Hostia Hostia ¿Te caí al agua otra vez? Otra vez ¿Tercera vez? Tercera vez consecutiva Hostia, yo en la primera Pero, buah No tuvo sentido eso, ¿eh? Nah, qué rayada En verdad Si lo piensas Qué mierda Puedes llorar Puedes llorar Eh, voy del agua ya ¿Qué es esto? Te ayudo Bueno, yo te ayudo Ah, no No, no No, no Estoy yendo por aquí Me cago la mierda Eh, ¿qué es esto que se levanta? Vale, pues paso el medio Es una petrolera, ¿no? Sí, tiene pinta Venga, tú Ya ni pillo el velocidad para la rampa Espera Qué lamentable ¿Qué pasó? Cuéntame Ah, me he salvado Claro Pero, no esperaba menos Dios, Dios, Dios Ay, Dios mío Esto no Se ha quedado ¿Están pillado? Ya no gira No va Eh, yo es que no puedo hacer nada Me voy a caer Efectivamente Llegó el link Se ha caído al vacío Este camión Este ha agafado Aparte Eh O sea, ¿por qué tú tienes arriba un cartelito? ¿Tú también? No Yo creo que aparecía sin él No, no A mí me apareces Y se me cae por el camino Ay, no subo No subo Hostia, que no subo Lo pasó antes Ay, qué lamentable En verdad Si lo piensas Es súper lamentable Me he quedado Me he quedado pillada Tengo que reiniciar Imagínate Yo me pillé antes Con esto De las pirámides De los apoyos puntidos Venga, Marcos Yo creo que esta es la tuya ¿A que sí? Sí, yo también lo creo Pues de una Vale No pasa nada No, para ahí no Es que para ese lado justo Y pasas perfecto, cabrón Vamos, gira, gira 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 más Gira más Gira más No, otra vez No, por favor Te lo pido, tío ¿Qué pasa con este sitio? ¿Pero qué pasó ahora? ¿Qué vas a ver? Cuéntame ¿Otra vez en el agua? ¿Qué va? ¿Cómo vas a caer otra vez en el agua? A ver si cambiaron el agua o algo No, no, el agua siempre estuvo ahí No, no, el agua siempre estuvo ahí Lo que pasa es que el camión siempre cae ahí El desgraciado Es muy grande Ya Me he caído ¿Cuánto de frustrado estás ahora mismo? Esto es una mierda Es que no puedo moverme Vale, pero ahí está Marcos Ah, te embujo Pero del 1 al 10 ¿Cuánta frustración tienes encima? No quiero volver a jugar a esta madramba Mira, mira, se quedó trancado ¿Puede subir? ¿Puede subir? ¿Puede subir? ¿Puede subir? ¿Puede subir? Pensé que me vas a poder Yo también lo pensé Es que aquí ya empecé mal Ah, no, empecé bien Venga, va Marcos, vamos a llegar los dos abajo Y a ver qué pasa ¿Qué te parece? Permíteme dudarlo Que sí que llegas Y no te caigas al agua Te has avisado No, igual me caigo a otros Sitio, ¿no? Bueno Igual me caigo yo Vamos a ver Muy velocidad Muy a tope Vamos Es que no controlo Esto no tiene sentido Vamos Por aquí, por favor ¡Sí! ¡Lo ha llevado! ¡Bien! Muy bien, Marcos La felicidad, la dicha Es espectacular No, se cayó por el agujero ¡Qué putada! No pasa nada, no pasa Ahora me toca a mí, ¿no? Sufrirlo un poquito No, no, ya sufrío bastante No, no, ya sufrío bastante Por favor, ¿quieres que sufra más? ¿Te recuerdo que había un coche Que no era capaz de subirlo? Es verdad Ya sufrí, yo creo que ya sufrí bastante hoy ¿O tú crees que me merezco sufrir más? No, 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 todavía feo Es por eso Ah, qué buena Yo lo he pasado bastante mal Aunque bueno o algo así Es que lo sabía No sé qué me pasó hoy Que me está poco todo Es contra que te estampaste ahora Al suelo Ah, pero no vas con el avión Sí Ah, vale El avión rebelde le llaman, ¿verdad? Suzu No te caigas A ver Está difícil Solo tengo que decir que Esto fácil no es Todo es un reto Para Jaewenling Pero así Jaewenling le gustan los retos Y dice Pues ahora lo hago Ya verás Bueno y bueno Pero el objetivo O sea, lo importante es intentarlo, ¿no? Lo importante es acabarla Lo importante es acabar No Madre mía La verdad es que no sé cuántas cosas tienen Ay, no veo No sé qué está pasando Ay, ay, ay Hasta luego Ay, pero esta noche O sea, mira cómo está este cabello Pues allá Pues si, esta noche O no, lo siguiente Venga, va Tengo que llegar Tengo que llegar Full focus Contra que me choqué No veo No veo Vale, Marcos ha llegado Vamos ¿Llegaste con el bus? Sí Un poco abollada, la verdad O sea, esto está un poco de lado No pasa nada Se controla perfectamente No, no se controla tan bien Creo que no pasó No se pasé No pasé, no ¿Llegaste? No, estoy pelándome con un ventilador Ah, vale Es que es una rayada Eso, ¿por qué no ves a través? O sea... Venga, tú veo volado ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde hay que ir? No lo veo, no lo veo Sí, estamos arriba O sea, abajo, perdón Vale Vale Y yo ahora hago sí Y pa' abajo Y ya Y cogemos el cochecito Full izquierda Full izquierda Full izquierda Y... Pasao Y llega ¡No! ¡No! ¡Uf! Muy bien Muy bien Por un momento Pensé que el ventilador Me tiraba a la... A un tal Al agua, ¿no? Sí Marco ya no quiere ver el agua Alguna semana No estoy hecho a duchar Ni me voy a duchar de algo No, me voy a duchar ya Me pongo una pinza en la nariz No pasa nada Vale, vale, vale ¿Llevas a la primera Con este cochecito? Oh, veo la meta Ay, me la meta ya No me va a dar tiempo a llegar Pero llegué a la primera Con este coche No lo sé No... Voy a perder Llego en limba a perder Esto no pasa nunca Yo siempre gano Guau, guau Qué bien va el kart ¿En serio? Es muy fácil, ¿no? Y me lo restriaga, ¿sabes? En plan... Mira, mira, mira Puedo pasar por tu lado, mira ¡Hola! Pero... Pero te has chocado O sea, has volado No, me caí para el agujero No, no O sea, tú vete y a la meta ¿Me acaba la meta? Vete a la meta Que te lo mereces Por tanto sufrimiento Pero te juro que sigue cambiando el color de pantalla No sé qué le pasa Ah, está bien Me da la meta Un poco rara Un poquito rara, ¿no? Sí, la verdad Que te lo mereces Te lo mereces Gracias por ver el video.